Este año implementamos también el día jueves, así que arrancamos ayer. Gracias a Dios nos acompañó el tiempo, un hermoso día, tanto ayer como hoy. Hoy se sumaron más puestos, así que bueno, recontentas porque pudimos lograr lo que tanto esperábamos, que es Semana Santa, que es algo tradicional acá en el puerto de las Cuevas, más que nada hoy viernes a la tarde. Así que no, recontentas también por la participación de la gente emprendedora que está participando en los puestos. Se ha tornado un paseo esto acá, uno puede recorrer los puestos, pero también el río y las iglesias están abiertas hoy, porque veíamos la iglesia San Antonio, bueno, aquí también la iglesia, el colegio de las hermanas, están abiertas, la gente entra, transita, camina, recorre. Sí, sí, la verdad que sí, mucha gente conociendo, tenemos gente que ha venido de Federal, de distintos lugares, que la verdad que nos reasombra porque también contenta, porque nos visitan y bueno, conocen y quedan encantados del lugar. Qué lindo, vos sos de Costadol, de aquí muy cerquita de las cuevas, pero también allí hay una zona pesquera, ¿no? Sí, sí, yo soy de Costadol, bueno, que está a 9 kilómetros de acá, que también tenemos la costa del río, que también tenemos siempre visitantes, capaz que menos cantidad de gente, pero siempre tenemos algunos que por ahí, en otros lugares, y soy de Costadol, ah, se acuerdan de la costa o de las cuevas, así que no, recontentas por eso, porque se está conociendo un montón la localidad. Qué bueno, y Laura sí, Laura ya es más de esta zona, ¿no? Sí, sí, yo soy de acá. Y has visto el movimiento todos estos días, ¿no? Sí, sí, como siempre hace acá, siempre fue así, todos los años para Semana Santa, desde toda la vida, así que, pero sí viene mucho turismo ahora con lancha propia, y bueno, muchas camionetas que quedan a la ver acá y se van los turistas a la isla. A la isla, eso es un atractivo, ¿no? Ir a pescar a la isla, ¿tiene mucha naturaleza, mucho encanto el paisaje en toda esta zona? Sí, sí, la gente acá viene no tanto a pescar muchas veces, sino a descansar. Gente de la ciudad que viene a alejarse de los ruidos e irse adentro a pasar bien, nada más que eso. Un cabla tierra, ¿no? Claro, claro, eso sería más que nada, eligen descansar un poco. Qué lindo. Y vemos que también la gente llega en familia, porque eso es lo que permite, la localidad es muy tranquila, recorrerla, disfrutar de una tarde distinta, tomarse unos ricos mates aquí a la vera del río. Sí, sí, ayer también vinieron más a la torrecita por el calor, pero sí nos acompañaron muchas familias para venir a tomar mate, comer la torta frita y pasear un poco, sí, todos en familia. Esta parte les ha quedado muy linda. Sí, después de la lluvia que tuvimos, ayuda un montón para el pasto y bueno, está lindo está. Exacto, y el río que ha bajado un montón también, porque en el verano, recordemos, llegó prácticamente al tope acá, ¿no? del terraplén. Sí, creció con fuerza y bajó también así de rápido, así que bueno, ahora está bastante bajo. Y pescado también, la gente ha venido a comprar en la zona, hay pescadores que están ofreciendo. Hubo, sí, poco esta Semana Santa, hubo poco siempre para Semana Santa, es como que la fecha que se corta un poco, pero... Merma un poquito la salida. Sí, se vendió bastante, lo que vendían tenían, así que algo había. La localidad como siempre, con los brazos abiertos todo el año, pero bueno, sabemos que esta fecha impacta y mucho, ¿no? Sí, sí, siempre recibiendo al que quiera venir y bueno, contentos de los que vienen, de los que pasean y de los que se van con una buena impresión de las cuevas, así que... Exacto. Sí, siempre ustedes tienen muchos puestos con comida y me decía Susana, la presidenta de la comuna, que tuvieron un buen impacto de ventas también los puestos de comida, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, como todos los años, la feria que tiene la parte gastronómica. Y después también están los chicos de sexto año de la escuela de acá de las cuevas, que está recaudando para su fiesta, como siempre todos los años se le da la posibilidad a las instituciones. Así que este año está sexto año con su kiosco. Y hay tortas fritas, puede ser, el aroma llega a todos lados, ¿eh? Sí, hay tortas fritas, hay rosquitas, en el mismo puesto tenemos el agua caliente, los pasteles, hay la parte de toda gastronomía, miel y después artesanía también de acá de las cuevas y cuchillos, lo que se busque. Y el paisaje imponente acá, ¿no? A la vera del río. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, re agradecida por el día porque hemos tenido tantos días de lluvia que la verdad que nos dio un respiro hoy, ayer y hoy. Bueno, esperamos que sigamos así con estos días lindos. Va a haber novedades, me dijo Susana los otros días, si bien no lo adelantamos todavía, pero se viene el aniversario, ¿no? De la localidad del Mayo y algo va a haber aquí también en la zona del puerto. Sí, se viene el aniversario ahora el 17 y bueno, no sé, hay novedades, no sé si se pueden contar todavía o no. ¿Va una feria va a haberle? Podemos anticipar. Vamos a estar con las ferias como siempre, si Dios quiere, y bueno, organizándonos para esa fecha. Bueno, ya vamos a contar más detalles. Susana irá a contar más adelante un poquito lo que nos estamos organizando. Pero va a ser para el mes de Mayo. Sí, sí, se viene lo que ya se nos suspendió lo del mate, así que bueno, vamos por otra, a ver si podemos, por otra feria. Qué bueno, que venga la gente que disfrute de este hermoso lugar, las cuevas, ¿no? Sí, sí, si Dios quiere. Bueno, algunos se quedó con ganas de comer ahora pescado, a ver si en esa ocasión se les da. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.